Bienvenidos a 50 de Cervantes. En 2005 la UNESCO declaró a Guanajuato como Capital Cervantina de América. Lo hizo por dos razones, por el Festival Internacional Cervantino y por el Museo Iconográfico del Quijote, que hoy vinimos a visitar. Desde 1987, 16 salas contienen piezas de pintura, escultura, cerámica, grabados, e incluso libros relacionados con la figura del Quijote. Artistas locales, nacionales e internacionales que compusieron la colección más grande del mundo. Esto se lo debemos a Eulalio Ferrer Rodríguez, un santanderino nacido en 1920 que llegó a México huyendo de la Guerra Civil Española. Mientras estaba en un campo de concentración al sur de Francia, logró un libro a cambio de una caja de cigarros. Este libro era Don Quijote de la Mancha y lo acompañó toda su vida. Tal fue la pasión que logró en él, que se dedicó a coleccionar figuras relacionadas con Don Quijote, hasta formar este museo. Fue periodista, publicista, manager de artistas y mecenas de arte. Incluso a él le debemos que en el diccionario de la academia esté la palabra cantinflear. Dos recomendaciones muy especiales. Una, la sala de la capilla, que trasladaron tal cual de su casa hasta aquí. Y otra, el cuadro llamado Don Quijote en el exilio, que retrata perfectamente la relación entre Cervantes, la familia Ferrer, México y España. En un lugar de Guanajuato, la figura del Quijote sigue muy viva. Esto fue 50 de Cervantes.